¿Qué duele maquillaje? Mirá con el vestido. Ay, me di cuenta por las cosas. Escúchame, con el pincel fumador. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer hoy? Bueno, hoy voy a enseñarles unos trucos de lifting óptico. ¿Qué quiero decir? Claro, cuando queremos afinar un poco el rostro, queremos lograr una dirección ascendente para sentirnos un poco más tensas y más poderosos. Entonces, eso es lo que les voy a enseñar. Miren, podemos usar cualquier tipo de base e incluso podemos usar protectores solares con color, que son muy buenos. Igual, quiero decirles que todas las bases protegen del sol, porque los pequeños gránulos de material ocluyen el contacto solar. Observen, yo estoy usando una base muy correctiva para poner muy poco producto y rápidamente lograr lo que buscamos, ¿no es cierto? Que es justamente ocluir la piel, unificarla, darle color, darle una textura nueva. Y vamos a trabajarlo con esponjas, esponjas mojadas que hacen que la base cubra menos. Podemos utilizar dedos, podemos utilizar brochas o pinceletas. O todos, o todas las cosas que ustedes quieran. Porque hay zonas, por ejemplo, imagínense esta, que podemos usar un poquito el dedito, miren, ¿ven? Y podemos ayudarnos. ¿Cuándo podemos usar el dedo? Cuando tengamos ganas. Sí, sí. Sobre todo. Sobre todo el que tenga ganas. Pero en zonas pequeñas. No, veía un señor tan atento ahí, anotando todo. Todo, hay que anotar todo. Si sí que está ocupado trabajando, pues se perdió al señor que está cerca. Observen. Miren, voy a poner sobre, voy a cambiar por una pinceleta para trabajar la parte inferior. Cuando descansás con el dedo, arrancás con la pinceleta. Con la pinceleta, por supuesto, ni hablar. La pinceleta es mágica, porque llega a lugarcitos, ¿ven? Muchos más cercas del ojo, porque un pincel muy grande a veces impresiona. Cuando lo ves de cerca, decís, ¡ay, no, qué grande! Ah, no, 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 no. Mirá, Laura, qué atenta está. De ninguna manera. Se muerde la lengua de la mano para hablar. Eso. Recordemos que ella fue una de las chicas que desfiló recién, así que tiene la piel un poquito irritada y miren cómo cubrió absolutamente todo, ¿no? Sí. Bien. Observen el truco de lograr luz. Siempre primero iluminen. Primero iluminan. Porque es más fácil quitar luz que ponerla. ¿Dónde iluminamos? Iluminamos sobre las partes que tienen volumen y siempre en una diagonal ascendente. Observen. Todo lo que es claro, brillante, potente, ¿no es cierto? Siempre da volumen. Y dirigimos esos volúmenes en forma de diagonal como una fuga, ¿ven? Hacia el cosmos. Ustedes siempre hacia el cosmos. Ajá. Hacia el cosmos. Me encanta eso. Observen que ya el claro oscuro, fíjense, su color de base ya quedó como un contorno. Voy a hacer contorno con un material que no tenga demasiado rojo ni demasiado cálido, porque los cálidos dan volumen. Entonces, como una sombra de piel. Miren esto que interesante también. Con el mismo producto, yo puedo darle una dirección a los párpados. Esto todo puede ser luego, lo podés fijar con un polvo volátil y ya quedás maquillada. Con un poco de rímel, con un poco de máscara de pestañas. Y fíjate el truco de la dirección hacia arriba, mi amor. Así. Miren, 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 miren. ¿Ven? Muy bien. Se va. Observen, observen. Y esto curvo, chiquitas, ¿eh? No la esa que ponen la curita, no. No, no. Porque, miren, cuando ella baja, cuando ella baja, sube. A ver que la cámara... No, así al revés, así, así. Observen, sube cuando ella baja y baja cuando ella sube, porque de esa manera se modela el pómulo. Y es el pómulo. Bugatti. Un toque de luz sobre el párpado móvil. Miren cómo destaca esa zona. Y, por supuesto, después vamos a ir poniendo los polvos que fijan todo este material cremoso. Observen cómo ya se delineó. Miren cómo se esculpen los ojos, ¿no es cierto? Tocamos acá y luego vamos a poner un poco de polvo. Tengo tiempo ahora, lo hacemos luego. Vamos a Ballon y seguimos con la charla. Ballon, estamos en la primavera. La primavera está un poco tardando en llegar. Por eso Ballon ya se anticipa y te propone una línea de lino que es soñada. Tiene pantalones, blusas, vestidos, acompañada de los clásicos suéteres Ballon. De verano también. Para los hombres hay una línea de suéteres increíble de verano. Si sos mayorista, tenés que aprovechar las oportunidades que ofrece Ballon. Y si querés tener tu look Ballon primavera-verano, podés entrar a la tienda online y elegirlo. Entrá a ballon.com.ar o a su Instagram y mirá todo lo que propone Ballon para esta temporada primavera-verano. Muy bien, ¿qué falta, Juanma? Estoy poniendo el polvo que fija todo este material. Yo particularmente no estoy muy de acuerdo con las narices brillantes. Nosotros, los argentinos, somos descendientes de mucha gente europea. Las narices son potentes, no son como esas narices pequeñas, típicas de otros lugares del mundo. Por ejemplo. Bueno, las mulatas, por ejemplo, tienen pequeñas narices, caritas más redondas. Entonces, tienen otras posibilidades. Observen, observen, observen como con polvos logro fundir y darle un poco más de vida a todo este rostro. ¿Puedo ver? Sí, exacto. Muy bien. Impecable. Unos toques, unos toquecitos en los párpados con el mismo rubor y ya tenemos un make-up, no make-up. ¿Qué les parece? Muy bien. Divino. Encantador. Bravo, bravo. Encantador. Y un toquecito. De mañana. Un toquecito puede ser también de un satinado que todas las chicas disfrutan, pero hay que saber ponerlo. Nuevamente, sobre las alientes. ¿Más? Sobre las alientes. ¿No tenemos el momento orgánico? ¿Orgánico? Pues lo podemos tener, por supuesto. A ver. A eso me interesó mucho. Por supuesto. Mi amor, yo te lo pido. Para mí es un gusto porque ya nos estamos acostumbrando a todo. Te habías olvidado, ¿eh? No, no me olvidé. Quería que me lo pidieran. Ah. Quería que me lo pidieran. Esa cosa sigue. A él siempre le gusta que le pidan. Esa cosa pasa. No se piden. La señora... Vos venías para eso, pero te gusta que te lo pidan. Somos varios. Vos viniste para eso. La señora de un supermercado me dice que tiene el orgasmo visual con nosotros. Pero graban de atrás de cámara. Sí, tragan de atrás de cámara. Así que yo quiero los de atrás de cámara y en la casa. Todos juntos. Él como es. Ahí voy. Voy con el pigmento. Voy con el pigmento. Estoy escuchando que los pelados no están... Voy con el pigmento. Bueno. Uno, dos, tres. Ay, Migue, cómo sonrío, Migue. ¿Viste? Mirá, mirá. Ya está. Mirá. Ya está. Uno solo. Uno contundente. Uno solo. Sí, porque, bueno, fue largo. Está bien. Gracias. Gracias, John Muñi. Vamos al cambio de look. Acabamos de ver uno. De la China Suárez. ¿Qué es? Se puso.